Actualmente este avión estratégico ha roto un récord mundial difícil de superar. El Tu-95 ha tenido que esperar 59 años, o sea desde el 56, para entrar en combate, siendo el mayor tiempo del comienzo de la vida de un modelo de avión, hasta la entrada en combate real. Esto con el bombardero que se ha ejecutado contra el autodenominado Estado Islámico el 17 de noviembre del 2015. Actualmente la amortización en curso de los bombarderos Tu-95MS de Rusia, están dirigidos principalmente al armamento de la aeronave, por ejemplo la adaptación del nuevo misil crucero KH-101 y 102. Como dato curioso, una versión modificada de este bombardero fue la que lanzó la bomba de hidrógeno más potente detonada hasta ahora, llamada la Bomba del Zar, que tenía unos 50 megatones de potencia. ¡Gracias! ¡Gracias!